Buenos días, entonces vamos a dar comienzo a nuestra capacitación el día de hoy. Estamos con Angie Salazar. Cuando, ella nos va a estar orientando la conferencia sobre SARLAB para Ibagué. Entonces, comenzamos, Angie. Listo. Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra capacitación SARLAB. Va a ser una capacitación rápida y sencilla para que ustedes tengan conocimiento de todo lo relacionado con el sistema que implementó motorismo. Entonces, las iniciales del SARLAB, una otra diapositiva, producen sistemas de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. La palabra clave es autocontrol. Y se diferencia de nuestro anterior SARLAB, que el anterior SARLAB tenía sistema de administración. Entonces, la palabra clave es autocontrol. Vamos a empezar con tres videos de sensibilización, para que ustedes se vayan familiarizándose con el tema del SARLAB. El primer video trata sobre la cultura de la legalidad. Y el segundo y el tercer video tratan sobre la importancia de conocer a nuestros clientes antes de hacer un negocio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y financiando delitos que afectan nuestro país. De esta manera, buscamos crear conciencia y sobre todo acciones de nosotros los empresarios para que con medidas de prevención podamos decir no a este tipo de negocios. Atención, estamos con las declaraciones del detenido alias Garrote, reconocido narcotraficante. Gracias a los inocentes empresarios, mis mejores patrocinadores, esos que sin saberlo me ayudaron a lajar tanta platica y a volver legales las ganancias de este negocio. Gracias, socio. Y así, romper el ciclo y dejar de patrocinar a los delincuentes. A esto le llamamos Cultura de la Legalidad, construida con el compromiso de todos. ¿Y usted qué está haciendo para proteger su empresa? Conozca más ingresando a www.culturadelalegalidad.com y siga los modelos gratuitos de gestión del riesgo, con los que juntos podemos prevenir el lavado de activos. Así, todos contribuimos a la prosperidad de nuestro país. Actúe con Cultura de la Legalidad. Bueno, doña Paula, entonces le dejo las impresoras a mitad de precio. ¿En serio? Listo. Y se las hago a llegar ya mismo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa ganar clientes. ¿Por qué? Porque las traigo de muy lejos, sin papeles. Son una ganga. ¿Por qué? Cuando haga un negocio y algo le suene raro, vuelva a la cara del porqué. Cuestiónese y actúe. Evite que su empresa sea utilizada para cometer delitos como el lavado de activos, financiación del terrorismo y contrabando. Entre a www.negocioresponsablesyseguros.org Bueno, doctor López, le compro 200 mil pijamas en efectos. 200 mil. ¿Y el efectivo? ¿Y por qué? Eh, porque es mejor sin trámites. Así le inyectamos capital a su empresa. ¿Y por qué? Porque me gustan sus pijamas. ¿Y por qué? Porque... Cuando haga un negocio y algo le suene raro, vuelva a la cara del porqué. Cuestiónese y actúe. Evite que su empresa sea utilizada para cometer delitos como el lavado de activos, financiación del terrorismo y contrabando. Entre a www.negocioresponsablesyseguros.org Listo, entonces seguimos con unas definiciones que son importantes para el transcurso de la presentación. Que ustedes tengan conocimiento de qué se trata cada uno. Listo. En la primera definición es el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo. El riesgo es cualquier tipo de pérdida que en este caso motoriza pueda incurrir al ser utilizada como lavado de activos o para canalizar recursos hacia actividades terroristas. Luego tenemos una definición que es el lavado de activos que es que todos los recursos provienen de actividades ilícitas como narcotráfico, terrorismo, hurto, tráfico de personas, tráfico de armas para después darle apariencia de legalidad a estos bienes. Un ejemplo de esto puede ser que una persona venga acá a motoriza y diga que quiere comprar un vehículo totalmente en efectivo, como no se le hizo el debido diligenciamiento del cliente. Entonces el cliente puede desistir del negocio y decir que necesita que le hagan la devolución del dinero. Entonces el dinero se le hace de motorista elegir al cheque y puede que haya lavado activos porque no se le hizo el debido conocimiento del cliente. Nuestra siguiente definición es la financiación del terrorismo. La financiación del terrorismo es toda acción o cooperación que contribuya a un grupo delictivo o grupo guerrillero para fines delictivos. Un ejemplo puede ser alimentación o dotación a un grupo guerrillero. Esto es financiación del terrorismo aunque sean necesidades básicas porque está ayudando a un grupo con fines delictivos. La siguiente definición es el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento y motorista actualmente es Ricardo Moreno, la persona encargada también de la parte de calidad. Él es el que está vigilando que la implementación del ZARLAT se lleve adecuadamente. Nuestra próxima definición es el conocimiento al cliente. El conocimiento al cliente es una herramienta que nos permite conocer a nuestros clientes, conocer la identidad, sus datos básicos, el teléfono, asimismo saber de dónde provienen sus recursos. Para esto motorizado es un formato que se llama conocimiento de terceros. Este formulario incluye clientes que son personas naturales o jurídicas, funcionarios o proveedores. Este formulario pues actualmente se está manejando por el sistema, por DMS y la idea es que se diligencie. Por el sistema luego se imprima y se le haga firmar y coloca la huella al cliente. Nuestra próxima definición es control del riesgo, de lavado de actividades y financiación y terrorismo, que los controles se encuentran en todos los procedimientos que vamos a ver más adelante detalladamente. También las políticas, los procesos y prácticas que permiten minimizar el riesgo. Las fuentes de riesgo son todas las raíces que generan el riesgo, como por ejemplo a través de clientes, la contraparte que son los clientes, los asociados, los accionistas, también en las diferentes zonas en las que motoriza operan el país y a través de los medios de comercialización del producto. Bueno, acá tenemos tres definiciones, dos definiciones que son muy importantes para que ustedes conozcan. La primera es la operación inusual. La operación inusual es algo que se sale fuera de lo normal porque, como por ejemplo, motoriza pues tiene un procedimiento que se llama reporte de operaciones inusuales y en esta se tipifican las operaciones inusuales, como por ejemplo, que el cliente se negó a dar una información, que en un campo no colocó, no quiso diligenciar algún campo, que se negó a dar la firma, que no colocó la huella. Esas son operaciones inusuales y se deben notificar, se deben colocar en el campo de observaciones del formulario de conocimiento al cliente y así mismo se tienen que notificar al oficial de cumplimiento. La operación inusual es cuando tenemos conocimiento de que alguna persona natural o jurídica va a realizar una operación sospechosa que tuvo la intención, pero no la logró llevar a cabo, pero tuvo la intención. Esta operación se debe reportar a la OIA. Tenemos la siguiente definición, que son las operaciones sospechosas. Las operaciones sospechosas se identifican a partir de las operaciones inusuales. Ustedes solo van a identificar operaciones inusuales. Las sospechosas las identifica el Comité de Operaciones Inusuales, que es el gerente, la subgerente, la asistente administrativa y el oficial de cumplimiento. Ellos hacen un análisis detallado con sus investigaciones de la operación inusual. Ellos son los únicos encargados de realizar esto. Después de que se determina si la operación es sospechosa o no, también se reporta a la OIA. Las únicas que se reportan son las operaciones sospechosas y las operaciones intentadas. Seguimos con la definición de personas expuestas públicamente, que son personas que tienen reconocimiento público, funciones públicas y que manejan recursos públicos, como el presidente, el alcalde, candidatos políticos, entre otros. Tenemos nuestra tercera definición, que es el autocontrol, que el autocontrol es una autorreflexión para hacerle a todos nuestros funcionarios, para que lleven a cabo todos los procedimientos y apliquen las políticas de manera adecuada. El autocontrol se les va a enviar trimestralmente con una serie de preguntas y después se sacó un consolidado de todos los resultados en la siguiente diaposición. Listo, ahora seguimos con la normatividad. La normatividad del lavado de activos ha comenzado desde hace aproximadamente 25 años. Empezó con la convención de Vietna, que fue un tratado que fue firmado a nivel internacional para el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, para que fueran utilizados para fines médicos y no para fines ilícitos. Después el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera, escribió 40 recomendaciones contra el lavado de activos y que actualmente son utilizados por 130 países. Luego tenemos el CIPLA, que fue el primer sistema de prevención del lavado de activos, que fue en el año 1996 y que motoriza también el implemento. Luego en 1999 se creó la OIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero, que es una entidad que se encarga de la prevención y de la extensión de operaciones sospechosas. Luego tenemos la creación del GAFI-TU, que son países conformados por América del Sur, que también el objetivo es combatir contra el lavado de activos. En el 2000 se tipificó todo el delito de lavado de activos. Después viene un decreto, que fue el del 2002, que nos habla de los reportes que tenemos que hacer a la OIAF, en cuanto a todos los sectores diferentes al financiero. Después sigue nuestro tercer sistema. El segundo sistema es ARLAF, pero este habla sobre las instrucciones relativas de administración del riesgo para entidades del sector financiero. Esta circular fue expedida por la superintendencia financiera y solo aplica para el sector financiero. Pero entonces ya después, el decreto 1023, dice que las supersociedades deben impartir medidas contra la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Este decreto, yo dije, a que se expediera la circular externa 304, que luego fue expedida por la circular externa 1005, que es la que le aplica actualmente a motorismo. Y la que vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a ver más detallado. Esta norma fue expedida el 20 de junio de 2014 y su objetivo principal es generar el sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo con el fin de mitigar los posibles eventos relacionados con estas actividades que puedan generar problemas legales a la compañía. Motoriza y implemento este sistema bajo todos los lineamientos de esta circular. Entonces, en la siguiente diapositiva, vamos a ver qué capítulos tiene cada circular. Entonces, el primero es el marco normativo, que son las normas que les expliqué anteriormente. El ámbito de aplicación, que dice que se aplica únicamente para las empresas vigiladas por la superintendencia y que a 31 de 2013 registraron ingresos brutos iguales o superiores a 160.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El tercer capítulo es el de las definiciones que fueron algunas que les expliqué anteriormente, aunque hay muchas más, pero esas son las más importantes. Ya en la siguiente diapositiva, tenemos todas las etapas. En el cuarto capítulo son todas las etapas. En este momento estamos en la etapa de la capacitación, que se están haciendo tanto presenciales como virtuales, y ya es la última etapa, porque ya se hizo la ejecución, el seguimiento, el cumplimiento y la comunicación. Nuestro quinto capítulo es el objetivo y las medidas para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Acá la norma nos dice cómo debemos conocer a los clientes, cómo debemos conocer a los PET, cómo debemos conocer a los proveedores, a los asociados, a los trabajadores o empleados. Esto lo vemos a través de los procedimientos que más adelante los vamos a ver en detalle. Y el último punto de la hora es reglamentar el manejo de dinero en efectivo al interior de la empresa. Entonces, Motoriza establece un monto máximo en efectivo de 10 millones de pesos. Este monto se estableció para tener un análisis más detallado en cuanto a las devoluciones y en cuanto al conocimiento a quién. Bien, en la siguiente diapositiva tenemos nuestro capítulo de medidas para el control de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, acá se crearon controles, se establecieron herramientas para poder identificar operaciones inmutuales y sospechosas, se acreditaron con soporte todas las operaciones, negocios y contratos. Estos soportes se refieren al formato de conocimiento de terceros. Y, por último, reportar a la OIAF las operaciones intentadas y las operaciones sospechosas. En el capítulo 7 tenemos otros riesgos. Estos riesgos son unos asociados, o sea, a través de estos riesgos se puede materializar el riesgo. Entonces, está el riesgo legal, que es el sentimiento de normas o obligaciones. Y, si en caso de que la empresa llegue a ser sancionada, pues la empresa tiene que pagar las respectivas multas. El riesgo reputacional, que se refiere a todo el desprestigio y la mala imagen de la compañía. El riesgo operacional, que tiene que ver con ineficiencia de nuestros derechos, la infraestructura y el recurso humano. Y el riesgo de contagio se ve más que todo en unas empresas que son del grupo empresarial. Si una empresa estaba cometiendo estos delitos, el riesgo se transfiere. Y el modelo de gestión del riesgo es todo lo que abarca la norma. Ya en la siguiente diapositiva, tenemos la parte de los reportes, el término para la implementación, las sanciones y la vigente. Eso es todo lo que contiene la norma. Bueno, es lo del ámbito de aplicación, que ya lo expliqué en una anterior diapositiva. El alcance de la norma dice que, por ejemplo, alguna empresa que no haya registrado los ingresos superiores a 31 de 2013, pero si en el siguiente año cumple con estos ingresos, tiene que implementar la norma. Y tiene un año para poder hacerlo. Seguimos con la siguiente diapositiva. En la implementación del JARLAB, en esta diapositiva, tenemos el resumen de todo lo que se hizo para la implementación. Entonces, la parte de diseño, que fue el análisis de riesgos, se determinó una matriz de riesgos, a todos los que se han puesto motorizan, se diseñó las políticas, los procedimientos, el formulario de conocimiento de terceros, y esto tuvo que aprobarlo la junta directiva. En la ejecución, pues, con todas las herramientas que nos permiten conocer las operaciones, tanto inusuales como sospechosas. En la parte del seguimiento, pues, cuando se designó al oficial de cumplimiento, el cual tiene que rendir informes, junto con el representante legal, a la junta directiva, que es la parte ya de cumplimiento, y que en el código de conducta se establecieron las sanciones también. En la quinta etapa, la parte de la comunicación de boletines, de noticias, que ustedes constantemente van a recibir en sus correos para que estén informados y actualizados acerca del tema. Y ya la última, que fue la capacitación, que es lo que estamos haciendo, tanto virtual como presencial. Seguimos en la otra etapa. Entonces, estos son los elementos del ZARLAB. Entonces, motoriza autónoma política. ¿Me puedes pasar un momento con la siguiente diapositiva? No, a la siguiente. Esta es la política. En la empresa se establece como directriz principal de la gestión de sus funcionarios que previo al inicio de cualquier relación comercial con nuestro cliente se debe hacer una clara identificación y conocimiento de la información del mismo, sin anteponer el cumplimiento de las metas comerciales y sin perjuicio del esquema de servicio al cliente y la confidencialidad de la información del mismo. Esta política es importante que ustedes siempre la apliquen. O sea, siempre, ante cualquier negocio, ustedes tienen que hacer identificación del cliente, sin poner de primeras el cumplimiento de las metas. Ya que, digamos, un cliente se niegue a diligenciar un formulario, ustedes lo que tienen que hacer es colocar en el campo observaciones que el cliente se negó a diligenciar el formato. Pero esta política siempre la tienen que aplicar. Y esta política está en el código de conducta y en el manual. Pasamos a la anterior. Los procedimientos, que son dos, que más adelante ya los vamos a ver al detalle, la documentación de todo lo del manual, los procedimientos, el código de conducta, los registros de las operaciones inusuales, para garantizar una confidencialidad y la información contenida allí. En la siguiente diapositiva tenemos... En la siguiente. Tenemos la estructura organizacional, que acá se encuentra la parte del oficial de cumplimiento, las funciones del oficial de él, los órganos de dirección, administración y control. En los órganos de control tenemos la revisoría, va a estar constantemente revisando y cualquier otro ente de control cómo estamos llevando a cabo este sistema. Entonces, en cualquier momento pueden venir a pedir alguna carpeta de algún cliente y verificar que si le estemos haciendo el debido conocimiento, la respectiva consulta. Eso en cualquier momento lo pueden hacer. En cuanto a la infraestructura tecnológica, pues tenemos el formulario en el sistema. Se está evaluando la posibilidad de que también se pueda imprimir para que ustedes lo tengan impreso y no tengan necesidad de acceder al sistema en caso de que les esté fallando, sino que lo puedan tener a la mano. En la siguiente diapositiva. Bueno, la divulgación de la información y la capacitación es todo lo que estamos haciendo para garantizar que todo el personal tenga esta cultura de estar lado. Seguimos con la siguiente diapositiva. Estos son los capítulos que tiene el manual. Son nueve capítulos. El primero habla sobre las políticas. Segundo, las metodologías para la implementación, la identificación y medición, el control del riesgo, la estructura organizacional, funciones y responsabilidades, las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento, los procedimientos, los procedimientos de control interno y revisión del TARLAF, los programas de capacitación y los procedimientos establecidos. En nuestra siguiente diapositiva. Ahora sí, vamos a ver los procedimientos al detalle. Procedimiento de conocimiento de terceros y de reporte de operaciones inusuales. En la siguiente diapositiva vemos que el primer paso es diligenciar el formato. Los responsables son todos los asesores comerciales, vendedores y asistentes administrativos que tengan que ver con el manejo de vinculación de proveedores y vinculación de personal. Este formato se tiene que hacer diligenciar siempre. Luego, pasan a las consultas de listas restrictivas que en este momento le está haciendo quantum data y lo está haciendo diario para saber si alguna persona está reportada con algún delito o con algún antecedente que no le permita seguir en el negocio. Y también podemos en estas listas restrictivas identificar los fetos. Bueno, si existe alguna novedad. Si no existe ninguna novedad y el formato está completo se finaliza el procedimiento. Pero si existe alguna novedad, estas son inusualidades. Entonces se pasa al comité de análisis de operaciones inusuales y ellos se encargan de determinar si es una operación sospechosa y si se debe reportar a la OIA. Esto lo hace en este comité está el gerente, el subgerente y el oficial de cumplimiento. Seguimos en la siguiente diapositiva. Es importante que en el conocimiento tercero tengan en cuenta que el formulario tiene que estar diligenciado al 100%. Si hay algún campo que no le aplique a esa persona se coloca NA. No deben tener tachones ni letra legible. Debe estar en perfecto, está. Y ya en la siguiente diaposición. ¿Será que te puedes devolver un momento? Pues, creo que faltó la diaposición. No, más adelante. Las operaciones inusuales para motoristas puede estar más adelante. No, seguimos con el formato. Listo. Este es el formato de conocimiento al cliente. Acá tenemos varios campos. Acá se identifica claramente qué campos le aplica para las personas naturales. Y, por ejemplo, si son clientes deben colocar si es producto de interés y para qué es el destino del uso del vehículo. Ya en la parte inferior vemos que tenemos el de persona jurídica del cual le aplican los campos de la siguiente hoja también. que es la información del representante legal y la información de la cuenta. Ya en la parte inferior vemos las declaraciones y autorizaciones que es el origen de fondos, el tratamiento de datos personales, información recibida, condiciones. Acá ya este formato también reemplaza a muchos que habían que firmar por aparte. porque el origen de fondos estaba por aparte. El AVEA data estaba por aparte. Entonces ya este formato solo es una firma y no se tiene que volver a diligenciar. Y ya en la parte inferior vemos el campo de las observaciones. En este campo se coloca lo que les había mencionado anteriormente. Si ustedes identifican alguna inusualidad. Cuando el cliente no... Cuando el cliente no da alguna información pues se coloca ahí o cuando no quiere firmar para dejar esto notificado. Igual el negocio se sigue y ustedes no tienen que parar. O sea, el negocio sigue normal. Listo. La siguiente diapositiva. Tenemos el siguiente procedimiento que es el reporte de operaciones inusuales. El primer paso es identificar las operaciones inusuales. Entonces, esto lo puede hacer cualquiera de nosotros. Me paso un momentico la siguiente diapositiva. Entonces acá tenemos cuatro tipificaciones que consideramos autorizar como operaciones inusuales. La primera es cuando una persona consigna un dinero a nombre propio y solicita la devolución a nombre de un tercero en cuantías superiores a 10 millones de pesos. Esta la... Se lo notifican a las asistentes administrativas de cada sala y esta asistente administrativa después se la notifica al oficial de cumplimiento. Cuando una persona... Tenemos la segunda certificación, es decir, cuando una persona consigna un dinero a nombre propio y solicita la devolución de la suma depositada en cuantías superiores a 10 millones de pesos. Esto también se lo notifican a las asistentes administrativas de cada sala o de cada sesión y ellas se encargan de notificar el oficial de cumplimiento. La tercera es cuando una persona no hay eligente algún campo del formato del cliente y se notifica, entonces se notifica inmediatamente al oficial de cumplimiento. La cuarta, cuando el tercero salga con novedades o anotaciones en las consultas en las listas restrictivas. El responsable de revisar el reporte es el oficial de cumplimiento. Entonces pasamos al anterior diapositivo. Listo. Ya el oficial después de él de que tiene todas las operaciones inusuales, él valía los criterios de la operación inusual. Y según su concepto, si él definitivamente no encuentra como una respuesta lógica a las operaciones inusuales, se pasa al comité de análisis de operaciones inusuales. Ya acá ellos son los encargados de determinar si es una operación sospechosa y si se debe reportar. En el siguiente paso, se determina si es una operación sospechosa y se finaliza el proceso. ya por último tenemos las responsabilidades del oficial de cumplimiento que son los informes y reportes. Los reportes son todos los que les mencionaba anteriormente, que se reportan únicamente las intentadas y las sospechosas a la UIA y igual se deben de hacer de forma mensual en la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva habla sobre los informes que el oficial de cumplimiento tiene que entregar semestralmente a la junta directiva para saber sobre los reportes de los avances de cómo es del estado en que está el sistema y actualizaciones. Ya con esto hemos terminado. Bueno, entonces...